Este 2 de febrero asiste al encuentro antiimperialista de resistencia cultural que tendrá lugar en el mercado perifélico de la Carusieña a partir de las 10 de la mañana, te invitamos actividades culturales papagayo, trompo, metra hic up y son de negro colabora con juguetes y ropa usada para los niños que viven en precarias condiciones de nuestra comuna para recuperar más espacio para la cultura, asiste y participa ¡Suscríbete al canal!